En México, defensores de Joaquín el Chapo Guzmán presentaron hoy dos demandas de amparo contra el proceso de extradición de su cliente. Otros abogados que habían presentado demandas anteriores fueron multados por no estar acreditados para intervenir en ese proceso. Los defensores de Guzmán Loera dicen tener argumentos de defensa en dos procesos contra el capo en Texas y California que lo solicitan para juzgarlo. Juan Carlos Altamirano conversó con uno de los abogados. Ahora sí, de acuerdo a su cuerpo de abogados, es oficial. Dos demandas de amparo en contra de la extradición de Joaquín Guzmán Loera fueron interpuestas hace unos minutos por Carlos Castillo en el juzgado segundo de distrito en materia penal de la Ciudad de México. Venimos a presentar ahorita las demandas de amparo en contra de los acuerdos administrativos dictados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a las peticiones formales de extradición solicitadas por el gobierno de los Estados Unidos, en específico los asuntos de California y de Texas. De acuerdo a sus defensores, el esperar a los últimos días otorgados por la ley para interponer el recurso legal para evitar que el Chapo sea extraditado fue para ganar tiempo. Estamos presentando las demandas de amparo en el término que nos da la ley. Como lo podemos hacer el primer día, lo hicimos ahorita. En cuanto a la polémica generada dentro del cuerpo de abogados de Guzmán Loera sobre quién era el acreditado para interponer la demanda de amparo, el abogado Castillo fue enfático al asegurar que los documentos que presentaron hace unos minutos son los oficiales. Nosotros somos los defensores reconocidos por el señor Guzmán Loera. Este es el amparo que se está presentando en contra de las peticiones formales de extradición en donde sus servidores estamos nombrados como defensores. Sobre la resolución que la Cancillería mexicana tendrá con respecto a la demanda de amparo, Carlos Castillo dijo sentirse confiado en las autoridades judiciales que resolverán que el Chapo permanezca en México. Estamos en un estado de derecho, nosotros confiamos en los tribunales y eso nos lleva a confiar en que el señor Guzmán seguirá aquí en México. Fuera de cámara, los abogados del Chapo nos comentaron el caso de Edgar Coronel, quien se encuentra preso en el penal del altiplano como un reo de alta peligrosidad y está acusado de evasión de presos por haber supuestamente ayudado al Chapo a escapar del mismo penal. Señalan que está siendo tratado como un reo de alta peligrosidad y esto es anticonstitucional. También lo están viendo con las autoridades pertinentes. Desde la Ciudad de México, Juan Carlos Altamirano, Univisión.